Lo llamaron para un trasplante Así que damos gloria al Señor Por eso un aplauso Porque su Biblia En el libro de Mánicos Está más decir de que Me llaman siempre Ahora Pero como el Señor siempre Quiere estar en el corazón Pues uno siempre anda preparado Así que busca su Biblia En el libro de Mánicos Capítulo número 4 Aleluya Libro de Mánicos Capítulo número Aleluya Verso 35 al 41 Libro de Mánicos Capítulo número 4 Verso 35 al 41 Gloria a Dios Aleluya Y como dice el pastor Salude que está a su lado Y dígale que bendición Que goces poder verte en la casa del Señor Dile que goces poder verte en la casa del Señor Aleluya Y cuando venga me dicen amén Verso 35 Vamos a leerlo Vamos a leerlo Como de costumbre Uno uno y usted uno ¿Ven? Dice Aquel día cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado Pero se levantó una gran tempestad de viento Y echaba las olas Y echaba las olas en la barca De tal manera que ya se ha negado Y levantándose Reprendió el viento O al viento Y dijo al mar Calla Enmudece Y cesó el viento Y se hizo Grande bonanza Reprendió Porque ya se ha negado Todos Entonces te vieron Un gran temor Y se decía Que el uno al otro Vienes este Y ahora el viento Van ¿Cuántos conocen Al que el viento Y el mar le obedece? ¿Cuántos conocen A cual el viento Y el mar le obedece? Y si alguien lo conoce Dieron gloria Al que vive Por los siglos De los siglos Aleluya Aquí tienes un rostro Por favor Gloria en nombre Al Señor Y vamos a darle Gracias al Señor No sé si el piano El hijo del hermano Edwin Wicke Puede acompañar Un momento Aleluya Dale gracias al Señor Como muere 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 ahí Dale gracias al Señor Porque Dios ha sido bueno Dios Ha sido bueno Su gran misericordia Nos ha alcanzado Dios ha sido justo Dios ha sido fiel La Biblia dice Que su brazo No se ha cortado Y podemos ver El brazo de Dios Encendido En nuestra vida En nuestra vida En nuestra familia Dios ha sido fiel Padre te doy gracias En esta maravillosa mañana Señor Que gozo Y que bendición Que poder estar Juntos En armonía Para adquirir En tu santo templo Señor Tus hijos Tu pueblo Hemos llegado Hemos llegado Aquí No solamente Para buscar La bendición Sino también Para escuchar Tu voz Esa voz Que hoy más que nunca Hace falta Escuchar Esa voz Que hoy más que nunca Hace falta Ser el Señor Escucharla Y ser guiado Por ella Te pido Dios Que esta palabra Sea de mucha bendición De edificación Al pueblo Y que cuando salgamos De aquí Nadie salga igual Si no salgamos Restaurados Transformados Con una palabra De fe y de esperanza Para seguir adelante Entretanto Tu vienes a buscar Tu pueblo Señor Te damos la gloria Te damos la honra Señor Gracias Porque tu has sido fiel Si alguien cree Que Dios ha sido fiel Levanta sus manos Al cielo Y brindale Unos segundos De alabanza Y de gloria A Dios Porque Dios Se le merece Porque Dios A Dios Nos falla Y nos hizo Que no ha faltado Le ha sido fiel Aleluya Gloria 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 Señor Todo el siento Por favor Gloria Que he escogido Esta palabra Por un motivo Y creo que es Pertinente Esta palabra Que vamos a De alguna forma A predicado A enseñar Basado No solamente En el tiempo En el cual Estamos viviendo O en el proceso En el cual Estamos hoy Sino que también Es importante Como dice la Biblia Tener nuestro Estoy lo pregunto A lo que Dios Saber lo siguiente Y hacer un poco De reflexión En lo siguiente Y es que Aunque Conocemos la Biblia Y la vivimos La practicamos Y cada día Que escuchamos En el momento De la verdad Muchas veces Aunque la Biblia No pierde Su verdad Aunque la Biblia No pierde Su autoridad En sí misma Muchas veces Nosotros Como seres Emocionales Cuando nos enfrentamos A lo que La misma Biblia Dice Se nos olvida Y la desconfianza El temor La preocupación Comienza a aflorar En nuestra vida Jesús Y no es menos cierto Que de alguna forma Que de alguna forma Comenzamos a quejarnos Comenzamos a cuestionar Comenzamos a preguntarnos Donde está Dios Cuando hoy Es evidente Y debe ser motivo De gozo De la Biblia Que hoy Estamos Más cerca De nuestra redención Que cuando creímos Si ustedes No lo han visto Basta con salir De la parte de afuera O basta con solamente Escuchar el relato O el testimonio De alguien Y se van a dar cuenta Que estamos En el tiempo del fin ¿Cuánto lo saben? ¿Cuánto lo saben? Y yo creo Antes de comenzar Que Dios Ha sido fiel Dios ha sido justo A lo mejor Nos hace falta El agua La luz Si estas cosas Básicas Para poder vivir Pero lo más importante Para poder vivir Tú lo tienes Y es la gracia Y misericordia De Dios Que está sobre ti ¿Cuántos Están respirando hoy? ¿A cuánto les hace falta El televisor? ¿A cuánto les hace falta A lo mejor la luz? ¿A cuánto se les daño Estaba más cual cosa? ¿No se dan cuenta Que la falta de energía Nos ha unificado más? La falta de energía Ha provocado Que la comunicación Ya inexistente Que había entre la familia Comenzó otra vez A restaurarse Y que lo que ayer Parecía ser extraño Hoy comienza a ser conocido Porque de alguna forma Lo que ayer Ya no era Hoy comienza a ser Y ayer éramos extraños Hoy me doy cuenta Y confío De que era mi familia Los matrimonios Comienzan a hablar más Los hijos Comienzan a hablar más Los vecinos Comienzan a A confraternizar más Después del huracán La gente comenzó A ayudar Seguros a otros Y una expresión De alguien En la televisión decía Ya no somos Vecinos De plural Somos un solo vecino Un solo pueblo Y es interesante Oye Algo bueno Te lo dijo María Bueno Mira si fue María Bueno Que mira como están así Están diferentes hoy ¿Verdad? Pero dése cuenta Que Falta poco Para que todo Se reestablezca Y automáticamente Comenzaremos A vivir Inmediatamente En la prisa trans En el amor En la carrera De la vida Constantemente Me aprovecha Estos momentos Que el Espíritu de Dios Nos está permitiendo No solamente Para intimar con Él Y entender Que solamente De Él dependemos Sino que también Dios Ha sido justo Dios Ha sido fiel A ti No te ha faltado Nada ¿Cuántos han comido Hasta la saciedad Jaboní ¿Cuántos no se acuerdan Lo que es un mozón Con el chulgrado Hace tiempo? Por si acaso Existe chill ¿Sabes? Lo mejor Pero como ya no nos acordamos De eso Porque las prioridades Cambiaron Las prioridades Se tornaron A lo básico Y a lo esencial Y Dios Nos tiene que sacudir En momentos dados No necesariamente Porque estamos En esto Aunque no es menos cierto Que en el que siempre Pecado Pecado va a cosechar Sino que Dios Necesita Capturar Tu atención Otra vez Un Dios Que te lo ha dado todo Un Dios Que ha abierto Las puertas De par en par Un Dios Que ha sido Venevolente Un Dios Que ha sido Paciente Carlos Un Dios Que ha provisto Orlando Un Dios Que no Díganle Un Dios Que no ha faltado Amén Así que Si usted Dorme conmigo Díganle Dios ha sido Fiel Díganle Dios ha sido Fiel Ven Steven Yo no sé si Todavía está El pulvito de abajo No estamos todavía Me da información Venga 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 Conmigo Al verso 35 Por favor Solamente Dejo esta palabra Poro Verdad Y termino Pero para mi Es importante Esta palabra Orlando Porque sé Que les va a bendecir Y si usted Presta Oído Y sobre todo Al Espíritu de Dios Va a darse cuenta Que esta palabra Es pertinente Y le va a ayudar En medio de este tiempo Amén Vayamos A ver El verso 35 Y quiero que alguien Lo lea El verso El mismo Marco Capítulo 4 Verso 35 Alguien que le dé Lectura Por favor Fuerte Al verso 35 El que lo diga Lo puede leer Lectura De confianza Vamos a hacer Un contigo Escuela ¿Está bien? Vamos Vamos a A A A Poder interactuar El que lo pueda leer Verso 35 Lea lo de ahí Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado Lelo más fuerte Desayunate Daniel No estás en el YouTube Aquel día Aquel día Cuando llegó la noche Les dijo Pasemos Al otro lado ¿Pasemos a dónde? Al otro lado Yo le pregunto Cuando usted escucha La palabra Pasemos al otro lado ¿Qué significa? Al otro lado ¿Vale? Al otro día Quiero llevar El contexto De la historia A nuestra situación ¿Está bien? A nuestra vida de hoy Cuando escuchamos Por la palabra Por la expresión Pasemos Al otro lado ¿Qué es lo que viene A su mente? Dígame ¿Ah? Cambios ¿Qué viene? Cambios ¿Qué más? Mejoramiento ¿Qué más? Avanzar Seguridad ¿Qué más? Avanzar Cambio Mejoramiento ¿Uno más? ¿Ah? Tranquilidad Salir ¿Salir de qué? De la rutina Mire La palabra Pasemos al otro lado Trae tres cosas Muy importantes Y la última Es la que yo quiero enfocarme Y de ahí Voy a partir A dos partes De esta enseñanza Aquí termino Número uno Trae movimiento Movimiento Número dos Trae transición Y número tres Trae Cambios La palabra Pasemos al otro lado Trae ¿Qué? Movimiento Lo que estaba quieto Comienza a moverse De hecho La fe es algo Que siempre está En movimiento La fe no se te dio Para que fuese Algo Estable Y cuando yo estaba No hablo Del contexto este De que Vas a quedar La fe siempre Está en movimiento Porque Dios Te la dio Para que tú Comenzaras A producir Imagen En este tiempo Movimiento Número dos Transición Es ser mudado De un local A otro Y número tres La palabra Cambios ¿Y qué voy a decir? Y no me entiendo Lo que voy a decir Culturalmente Estamos educados Educados Culturalmente A ser personas Estables Tener una vida Estable A no Tener problemas O no buscar Problemas Estamos Estamos Trabajados A alejarnos Del peligro Y a no Buscar Cambios Preventidos Pero Dese cuenta Que aunque eso Está mal Y eso es correcto Dese cuenta Que el cambio Es un asunto Que usted No puede escaparse De él Porque siempre Va a estar con usted Solo Tomó Prácticamente De 10 a 15 horas Para que Hoy fuera Otro Puerto Rico 15 horas Para que Nos cambiaran De un lugar A otro 15 horas Antes Todo estaba bien Había preocupación Había conocimiento Lo que la Televisión Decía Pero nadie Nadie Preveía O nadie Planificó Para darse cuenta Que hoy se usa Una expresión Muy famosa Hoy es otro Puerto Rico ¿Cuándo la ha escuchado? Entonces Escuche esto ¿Qué significa Cambios? La palabra Cambios Escuche esto Escuche esto La palabra Cambios Según la Real Academia Es lo siguiente Dejar Una cosa O situación Para tomar Otra Wikipedia Lo define De la siguiente manera Escuche ¿Cuándo quiere escuchar Esta palabra? ¿Cuándo quiere Escuchar esta palabra? Según Wikipedia Dice Es el concepto Que denota Una transición Y que ocurre Cuando se transita El total Aún Como estamos Demasiado Educados A nuestro estado María nos sacudió De tal forma Que hoy La incertidumbre Nuestra mente Está gritando La mente Que voy a repetir Y me dijo Al principio Aunque sabemos Lo que dice En la Biblia Una cosa Es lo que uno lee Donde mucha gente Aún todavía Lo ve como una historia Y no algo literal Lo que es algo literal A que cuando Realmente Vivimos La experiencia De lo que las letras Afirman En este libro Lo vivimos Es cuando realmente La escala Vida despierta Y ahí entonces Decimos Wow Me tomo de sorpresa ¿Te acuerdas? Entonces el cambio El cambio No hace ni bueno Ni mal Simplemente Es En este cambio Mucha gente Ha pensado ¿Aún de Puerto Rico? Mucha gente Lo ha hecho Se espera Que más de 300 mil Personas Que viren A los Estados Unidos O a otros lugares Específicamente Florida Pesa, Nueva York Filadera, Colérico No sé si No tengo Confirma En el mensaje O a los Echazes Pero el punto es Que los cambios Hacen y provocan Que nuestros Cimientos Ser saludos A tal grado Que muchas veces No nos damos cuenta Que nuestra vida Es del niño Y que lo que parecía Ser Estado Lo que parecía Ser algo Es susto El mal Ya no es Dormar Y mucha gente Hablando Pensando ¿Qué hago? Salgo de la isla ¿Qué hago? Emilio ¿Qué hago ahora? No tengo trabajo Se fue en una mancha De despidos A causa De la electricidad De resuelo Y más allá De la electricidad Porque la electricidad Puede venir mañana Es que muchos negocios Están en el piso Y la destrucción Fue tanta Que no hay manera De volver a operar El asunto Y mucha gente Piensa De dejar A mí De Puerto Rico Dejar Que sea algo Mi familia Pero ¿Tú crees que Usted piensa algo Muy importante? Muy importante Esto de cambios La cual nos sacuda a todos Donde tiene familias Tiene hijos Ahorita te has estado ahí Pero ahora te lo estima Que seguro Que hay una mujer Lavando en el río El mundo ¿Te das cuenta? Y lo que ayer Era una lavadora Eléctrica Era funcional Era lo mejor Que se había inventado Nos ha hecho Recapitular De nuestra fase inicial Lavar la piel Achacar El ¿Cómo es? La tabla De hecho La cara se volvió Viral Es el instrumento Más famoso Hoy Ni el iPhone nuevo Que está famoso Y no la hay Y no la hay Imagínense Lo que antes Era mozolero Inusual Inexistente Lo que antes Parecía ser Inadecuado ¿Veis? Viejo Porquería Hoy Es lo más necesitado Dios Nos está Sacudiendo Para que entiendan Que lo más Que necesitamos Es su presencia Es volver a él Es estar En rodillas ¡Hazarte! Él Él no te quito nada Dios no te quito nada Simplemente Tuviste que desconectarte Por un momento De las cosas Que te mantenían Con Respiración artificial Inicial Y no la vida Esta es la vida Esta es la vida Esta es la vida Esta es la verdad Esta es la vida Esta es la vida Y no estoy diciendo Los avances Que sufren Eso fue Nos han presentado La vida Pero hoy Estamos viviendo La vida ¿Por qué la vida? Porque hoy estamos Conscientes De que ahora La pobreza Pensando La semana que viene Pues ahora El día a día Vamos a ver si mañana ¿Cuándo estás conmigo? Sí ¿Cuándo estás conmigo? Sí ¿Oye, estás aquí? Mañana Aunque el menú es mío Conmigo Jamonilla Arroz con salchicha ¿Qué más? Dígame lo más Dígame lo más ¿Ah? Los potes Fájense Ay, padre Checo alguien ¿Qué más? ¿Ah? La boca Ay, la tuna Pues mío La tuna Qué buena Esa es la tuna ¿Qué más? ¿Qué más? Los huevos fritos Bendito sea el Señor Los huevos fritos Santo Chavo ¿Ah? El bar Usted no se da cuenta Que se cuenta No mira a nadie ahora Mírese usted De manera interior Que se cuenta Que usted ha comido Más con María Que sin María No se cuenta Que te ha desconectado De la vida artificial Y te ha conectado A la vida Y te ha dado cuenta Que la vida La puedes perder En un segundo En un segundo En un segundo Y este proceso Nos ha hecho valorar Valorar Que si hoy Estamos vivos Somos más que bendecidos Por Dios Somos más que bendecidos Dios ha sido fiel Un aplauso Un aplauso al Señor Escucha esto Y como se menciona Feri ¿Cómo que lo dice? Hoy es otro día No solamente por la gestación Las comunicaciones Las ayudas Todo Está cambiando Yo lo estoy diciendo Y no me malentienda Verla Ni saca de contexto Si usted entiende Que la inmigración Es un asunto Real Alguien está Y Dios está Usted tiene su derecho Y Dios está Sobre todo Pero si Dios no está ¿Por qué es capaz De la realidad Que es todo Porque es fácil Verlo en televisión Cuando Cuba Se destruye Es fácil Verlo en televisión Como Haití Sin hunda Es fácil Verlo en televisión Como Venezuela Ante una dictadura Es atorpeada Es fácil Verlo en televisión Yo siento Dios acá Es fácil Verlo en televisión Como el mundo Es sacudido Mientras tú y yo Estamos sentados Con un plato Con fly O buenas comidas De frente Y cuando somos sacudidos Y realmente Nos desconectan De lo artificial A lo verdadero Ahí es cuando Nos damos cuenta Quien realmente Sabe El que está tomando Es tu hermano ¿Sí o no? Ayer Ayer sentíamos Sentimos Un gozo Él ve que Mi papá Le hacía un favor A un vecino Sobre una planta No le servían Y bla 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 Después un tiempo Se la pudo Se la llevó Y estábamos ahí A la de mi orden Y nada Y nada Y nada Estábamos ahí Todos ahí En cima de él Y él no es que El diablo Él le ha bajado Él ha bajado Siete paradas por minuto Ahora es el área El punto es que Es su vida Una persona de Legacy Es mi hija Cuando prendió La cara de Jesús Y es una palabra Que muchos utilizan En la calle Toño Nace De un mal Nace Entonces cuando tú ves eso Te das cuenta Que estamos en cuatro paredes Y cabrosos En una burbuja En un cuadro Y no salimos de ahí Vienen por un momento Por quince horas Vienen Nos sacuden Y se hace presente La palabra cambio Y quedamos ¿Qué tú vas a hacer mañana? Dime ¿Qué tú vas a hacer mañana? Porque en una cosa Es del ritual Jesús lo dijo Esta cosa me va a pasar Ahora Déjenme decirle algo Y esta es la parte Que no tiene que Estar de malo conmigo Pero yo no No favorezco mucho Ese amor Tú puedes ver En televisión Escuchar las redes Y la visora Y todo el asunto Pero están todo el tiempo Inundados 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 De lo mismo De cosas negativas Hace que por un momento Si tú no estás fundamentado bien Tu fe es mi igual Las ayudas No viste todo Todo lo que hizo fue Repartir bautismo Por todos lados Y lo estamos dando de política Esa es la dura De la red de hoy No tiene que ver No tiene que ver La realidad O tiene que ver La realidad Esa es la verdad De hoy ¿Sí o no? Sin embargo Estamos esperanzados A ver que no sé Si iba a margar Pero date cuenta Como al principio Dios está Buscando la manera De capturar Tu atención Mientras María no estaba Miren Mientras María no estaba Winky Todos tenemos Las luchas igual ¿Sí o no? Los hijos El matrimonio La familia Todos igual Llegó María Aunque eso sí que era Tente La prioridad no es esa Ahora Aunque como quiero la familia Hay que lo da La prioridad La prioridad ahora es Porque si yo estoy bien Y si Vos van a estar bien Ayer era la gasolina Hoy se ha normalizado Ahora es el acto Y cada día Nos estamos enfrentando Haciendo un proceso Que siempre estaba Siempre que estaba Pero no nos damos cuenta Porque estamos acostumbrados A la estabilidad Y cuando nos sacuden Despertamos a la realidad Pero bendito sea el Señor Somos como el salvo Aleluya que dice Somos como el monte de Sion Los que confían en Dios Son como el monte de Sion Que no se mueven Que no se mueven Que no se mueven Que no se mueven Y le oye Sé tú como el monte de Sion No te muevas La confianza produce firmeza Salmo 55 Verso 1 Los que confían en Jehová Son como el que Como el monte de Sion La confianza produce que Firmeza Deja de respirar Deja de respirar ¿Quiere que te ayude? ¿Qué le va a pasar a él? El bajo de secuenta Lo importante es el aire A cuando se le fue al otro A no bravo a pe Aunque se haya echado al otro Lo más bien Aguanta ¿Sí o no? El amarillo Yo he visto gente Que han cogido amarillos De radiadores Y han hecho un invento Y con eso Sobrevijo Ayer vi Ayer vi Tú coges una papa Una papa La pedra por el medio Por el medio Lo hace uno por el medio Coge dos imanes Y busca los alambres Tentos de electricidad Le haces una voltura A cada imán Entonces En el círculo de imán Con el alambre Le incrusta En una esquina En otra esquina Ponga el reloj De secuenta Y ve La necesidad Es la mano De la creación Nadie cargaba Celulares antes Como los cargos Salió un documental O algo Una idea En Facebook Y todo el mundo Estaba buscando La forma De cargar El bendito celular Aunque no viese señal Es que a la gente Le gusta abrir La batería llena Porque eso Es la vida Se le vacía La batería De secuenta Le falta el aire Se muere Que Dios Te ha quitado el aire Por un momento Para que entienda Que no es asunto De aire artificial Es el asunto Del aire Del Espíritu Santo Que es el que Te sostiene No quiero agitarme No quiero agitarme Me quiero dedicar Con el campo ¿Si o no? Si El aspecto natural Ha sufrido el campo ¿Si o no? Antes Antes Porque se paraba En su ventana Y no podía ver Por ejemplo Econ Hoy Oye Lo que ayer No era Hoy Es importante ¿De la iglesia? Ayer ¿De por qué? ¿Cómo vimos aquí En la iglesia? Arroz Con confín Bendito sea Al confín No estaba bueno Y de la pera Y otro fuerte aplauso Al ser Escuche Escuche Mariela el punto A la segunda palera ¿De qué habla? Pasemos al otro grado De tres cosas Díganme Movimiento Transición Y cambios Esas tres cosas Vamos a pasar hoy No se sabe Cuando empieza educación Hoy dice una cosa Mañana Adolescione Te llega Un momento Delucinado Todas esas tres cosas Van pasar Pero Yo quiero darte Seis etapas Del cambio Para que las adopten Porque te van a ayudar En este tiempo Del camino A tu recuperación Si hoy En vez de quejarnos En vez de lamentarnos De lo que no tenemos Comenzamos de alguna forma A aliarnos El cambio Va a ocurrir Quieras O no quieras Hoy fue un evento Atmosférico ¿Qué tú vas a hacer Mañana Cuando el dólar caiga? Y causa Un estrago Y un caos mundial En el Wall Street Cientos y miles De personas Corriendo a su marco Y el marco No les pese a hacer Eso es un cambio Que viene ¿Y qué nos dice? Ayer caso No, es en la Biblia ¿Sí o no? ¿Sí o no? Eso viene ¿Y qué van a hacer Estas personas? No, no, no he echado Y máximo cuando Te aseguran Hasta 250 mil dólares Por dos ¿Me pedí un millón? ¿Me pedí un millón? No me cuenta Que el cambio Siempre Está en tu Ayer Escuche Ayer Estabas bien Hoy Y oramos por sanidad Hoy Te he diagnosticado De una enfermedad El cambio Bien Un cambio No deseado A mí Ayer Tenía su Mantenor estable Cambió O lejos Ayer Ayer Tenía a tus hijos Miguel Vuelta en la cárcel Siempre Estamos Recibiendo La palabra Cambio Pero estamos Acotumbrados A él Y lo primero Que nos sale De la boca Es ¿Por qué? En vez de entender Que el cambio Puede ser producido Por dos cosas Uno Por las propias Decisiones O dos Por el curso Natural De la cosa Donde hay cambio Que los Que ellos Los tienen Provocados Una decisión Es el motor Y tal Resultado ¿Está de acuerdo? No tengo En familia Pero hay cambio Que tiene que Seguir su pulso Y la Biblia Nos habla Pero no hay Seguir Número Número Hablo No de esto Escríbalo Y usted se va Identificando Con estas Seguir Estamas Del cambio Número Número La primera Estama Del cambio Es Escuche La Exist Exist ¿Por qué? Lo primero Que hacemos Ya hay Hace un cambio Por ejemplo A Juan María Repentido Que nos arrebató A muchos Casas A muchas Familias Mándose Cuantos muertos Esa mujer Esa mujer No va con el Pueblo De ahora Que estaba Cuidando a sus Dos hermanos Vivió una Abarancha De tierra La notaba En el canal Se la dio Un cambio Dependido No es un asunto ¿De qué colocar Seguir Peso Para el general? No, no Eso no es Eso parece Es que Estaba listo Para recibir Ese azote De esa manera Esa familia Perdió Dos familias Dos hermanos Autocón Y Empezó Cambiadoras Y cuando Vio un cambio Lo primero Era la resistencia ¿Qué es la resistencia? La oposición ¿Por qué? Porque estamos Demasiado cómodos Y alguien Que está En su cena De confort No le gusta Que los amaqué A nadie Que estemos En la zona cómoda No nos gusta Que los sacudan Y lo primero Que vamos a proyectar O presentar Es que Resistencia A lo que es obvio Y lo obvio Quizá la gente Comenzando por real Nereida Que cuesta tiempo Nos cuesta tiempo Entender Aceptar Está ahí Mira Un vecino mío Que es un anciano Estaba Dado por el pueblo Pero que ando solo Por el pueblo Lo veo Y lo ingresa Y lo llevo Y él me pregunta ¿A Dios? Hubo un huracán ¿Y cómo fue eso? Aparte de que Me ha puesto mayor Pero si tú te tomas La expresión como tal Él estaba durmiendo Cuando despertó Carlos Ya lo que Y lo pasado Pasó Ahora voy a ver ¿Por qué? Dios mío Sí, para llorar Para quejarse Porque el profeta Se quejó Pero ante la queja Dios le dijo Preséntame Soluciones también Preséntame Al momento también ¿Eh? Pasó ¿Pues sabes qué? La resistencia De vereda Es esa primera fase Estamos ahí Con esa negación Número dos Número dos No solamente Saldas Hay resistencia Al cambio Número dos Está la negación Y la negación Es un asunto Donde decimos Ah, eso no va a pasar acá Eso no me viene a Eso me es aquí No me da la negación Porque la negación Siempre provoca Que aleje Es la realidad Que aleje Lo que va a pasar Cuando decía Por ejemplo Ada Ella decía Que mucha gente Le decía Faltando poco tiempo Ada Y eso bien Y yo estoy Ahí Ahí La gente Preguntando Ayer Eso bien Y la negación Muchas veces Nos lleva A la negligencia Por eso Muchas veces Me juzga Asunto Y culpa Ni del diablo Ni del diablo Ni del diablo ¿Cuánto está conmigo? Sigo Levanten la mano Que yo creo que sigo Sigo Negación No sé Como generación No quiero que me hables de eso Eso no viene a ¿Cuánto de ustedes Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Cuando antes Estaba el domingo Se acuerdan los domingos Que usted le decía Toda su verdad A un operador Dile que la amo Dile que le extraño Dile que no puedo vivir Sin ella Y pasen los dos veces Yo no iba a un operador Y dupli Los de Netflix Cerrada es El que tenía cerrado Aquel monstruo Cerrado ¿De acuerdo? Que había que cogerlo Con la moda Echa que lo mismo Porque era bien llorando ¿De acuerdo? Que único Tenía acceso a ello Era la gente de dinero Especialmente Por la necesidad De los médicos ¿Si o no? Luego Llegó la competencia El comercio ¿Y qué pasó? Usa compañía Oferta y demanda Y luego Usted salga Un teléfono Hasta la caja de consejo Ayer Lo que seis personas hacían Hoy lo hacen dos El cambio es inevitable ¿Por qué tú vas a esperar Que Cristo Se apalache en los aires Es a ver si Él viene Cuando ya estás Viendo que viene En vanas de resistirte En vanas de negarte Comienza A abrir tu corazón Y tu mente Número tres Número tres No solamente Número uno ¿Cuál es el número uno? Número uno Número dos Número tres Número tres Cuenta La exploración Comienza a explorar Ok Ya que es una verdad Ya que está aquí Deja ver La oportunidad O no se ha dicho siempre Y algunos Hablan siempre diciendo No La crisis significa Nuevas oportunidades Esto te está enseñando Mucha gente Pablo ¿A qué? A reinventarse O no te das cuenta Que hoy Hay casi dieciocho Fudro ¿A qué venden tripleta? ¿A qué venden cuajitos? ¿A qué venden paranilla? ¿A qué venden eso? No Lo que te está diciendo es Lo que te está diciendo es Es otro puerto rico Dios nos ha autorado Él está presente Pero necesitas Entender ¿Qué es lo que venden? Mucho de la voz no sabe Pero ya lo piensa Ven acá Esa persona que le va a ganar el pepe Yo sé yo Yo seré esa persona que Va a despedir mi trabajo Y yo no estoy aquí para meter miedo Estoy dando una realidad Pero a la misma vez Para que entiendas Que Dios Tiene control Era un aplauso Nos vemos Vamos a empezar Número cuatro Número cuatro Aceptación ¿Cuántos jóvenes? ¿A qué estamos hoy? ¿Cuántos pasados de los regañados? ¿Tres semanas ya? ¿Tres semanas? ¿Ahorita estamos a ocho? ¿Verdad? Pasadas tres semanas ¿Cuántos o malos? Pasadas tres semanas ya Pueden decir Yo acepto Yo acepto Que realmente Aquí Pasó algo ¿Cuántos despertaron? Y no estoy hablando Porque Escucha, escucha, escucha Porque yo sé que ahí te dijeron Aquí sí, yo siempre lo escuché Porque la gente piensa Se dejaba en medio del agua Ya ¿Cómo no es eso? ¿Cuántas veces Sin huracán sembrado? ¿O se me da agua? ¿La prensa? No, no, no Hablamos al principio De lo que Dios está Hermano Este suceso Nos ha hecho Volver A lo que hablaban Otras abuelas Yo nunca había visto Porque nunca No lo viví No lo viví Ver A una mujer Metida en un cubo Lavando ropa Manchando Con los pies Ahí Y nada que va Manchando Y no lo mirando Que sigue Si ya está Marchando Te quiere Dios Escuchadme mojarlo así Fíjate No me había divertido tanto O no había encontrado El uso de esto Y la motivación De la mano Porque es algo Que les traje Porque Dios Nos hizo Desde el principio Con la facultad Para que pudiésemos Producir No artificialmente Sino con los recursos Que Él nos ha dado Y como yo no viví Yo no viví Eso de lavar así ¿Cuántos aquí Ya le va a hacer? No, ¿Vale que sí? ¿Por qué? Ah, con la mano ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente? ¿Cuántos añoran? ¿Cuántos añoran A la lavadora? ¿A esa señora? ¿Cuántos quieren Que vuelva a ella? Ella no es mala Ella se porta bien ¿Cuántos quieren Que vuelva a la lavadora? ¿La secadora? ¿A cuántos le ha gustado? Luego, coche, coche, coche Que ya voy a morir Luego de la negación La resistencia Explorando más ideas Y así está ¿Cuántos se tomó cuenta Que una vez Acento de la realidad Me ha tomado la bala más Haciendo algo Yo sé que Algo divertido Algo diferente Se siente Que no hay nada diferente ¿Cuántos, cuántos? ¿O cuándo todavía Al sol de los tres hermanos Van a la dos Ni una sola Algo? ¿Cuántos solos cogen La mujer de ropa? Las otras La ponen ahí Tranquila Que mañana Tengo otra vez Yo estoy aquí Quisiera decirle algo Pero Quisiera decirle algo con compromiso una vez tú aceptas comienzas a tener una obligación contraída bueno, así no es tu obligación bueno, hay que sacar los palos hay que irnos al vecino hay que buscar agua hay que todo coger de su parte hay que rendir la comida si hay siete jamonillas hay que metirlas por la mitad para que duven tres semanas y todo tiene que ponerle qué de su qué de su qué una bolsa de hielo es tan preciada hoy que cualquier cubito que se pierda uno lo llora que vaya dicen a ver y ese compromiso nos lleva a sentarnos a planificar me va a decir no está fuerte no está fuerte síganme seis seis en la que estamos en la que estamos todos ahora reconstrucción la gente la gente la gente ¿qué hay que reconstruir? ¿qué hay que reconstruir? ¿qué hay que reconstruir? bueno, yo invito la comunicación la familia ¿qué hay que reconstruir? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es el? el el error ahora todo el mundo levantemos ¿a quién? levantemos ¿a quién? el otro es unido por Puerto Rico todo el mundo al unísono se ha olvidado a un solo objetivo levantar reconstruir restaurar la iglesia tiene esa responsabilidad aún mayor de que ahora es la hora de reconstruir restaurar ¿qué va a restaurar? ¿no te das cuenta que los días son más largo? miren esta reglajo que yo he leído casi voy a perderse libre hay que leer ¿cuándo? ¿cuándo te han orado? ¿ahora? pero escuchen esto es algo general también no se sienta mal pero ¿cuándo ahora se les acaban las palabras? porque no están habituados a un tiempo tan prolongado sin hacer nada ¿qué fue la cosa? ¿dice Gabriel? entonces este es un tiempo y es para tener cambio de reconstruir dígale a alguien llegó tu tiempo de reconstruir pero dígase algo con entusiasmo por favor llegó tu tiempo de reconstruir ¿alguien que me repita rápido las siete uno dos tres cuatro cinco seis evaluó esta hora y ubígate cuándo está si mañana no tienes trabajo ¿qué te vas a hacer? si mañana tuvieses que en Dios en el asunto salir del país o dar una vida tan fuerte que te sugiero que pase por ahí que te sientas con tu familia con tus hijos y evalúes creeme Daniel esta palabra aunque parezca ser leviana o sin mucho grito esta palabra estos puntos nos van a ayudar vayan conmigo al verso por favor al verso 37 ¿alguien que lo lee? ¿que lo lee? verso 37 lea los cálmigo ok ok si usando la expresión en el contexto de hoy pasemos al grado ahora de cambios y hemos pasado por esas etapas pues entonces vamos a entrar a la verdad al punto donde vamos aquí se le diría que se levantó en aquella historia en aquel momento un arranque un arranque tempestad ¿cuántos que han estado en tempestades? levante la mano ¿cuántos que han estado en tempestades? escuche esto tempestad según mi definición esta la saqué yo es un tiempo en donde nuestra base o fundamento puede ser sacudido pero no movido busquese salvo 125 una vez más verso 1 y hay que busque segunda de corintios por favor que ya estoy ya por cerca segunda de corintios 4 17 salvo 125 verso 1 y segunda de corintios capítulo 4 verso 17 ¿cuántos que confiere que no se mueve 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 ok y ahorita que la confianza produce que firmece ¿qué les decía entonces? que la tempestad me salvo pero como mi confianza por eso es que la fe está necesaria miren si Dios si Dios no nos hubiese dado la fe Rafael estuviésemos muerto porque la fe es el único recurso no te cuentas que en este en este aspecto escúchame por favor mire para acá la vida dice que permanecen tres cosas la esperanza la fe y el amor pero en este contexto aunque mayor es el amor en este contexto de tener que vivir el día a día confiar en el Señor el más importante es la fe porque puede tener amor pero si no tiene fe porque las tres se necesitan una a la otra y el más que nunca Luis hace falta la fe la fe ¿para qué? para creer que las ayudas van a llegar la fe para creer que te vas a levantar no importa lo que hayas perdido materialmente la gloria postrena será mayor y Dios te va a solucionar pero ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? ¿qué hace falta? si no la miras usar úsala úsala no lo ha pasado a ver no lo ha pasado pero puede ver que estemos en una circunstancia donde realmente la fe sea lo único no haya comida puede que por causa de seguridad cierren los suministros cierren todo o como pasó en aquel momento había comida pero había distribución no había que no distribuyeron ¿sí? había comida había pizza había gasolina pero ponle Jesús que te falta comida en tu casa lo que hay es agua y caliente lo que tienes es un pote de salchicha un arroz que lo que da es para un plato y tu familia es de cinco soñan te voy a dar este testimonio que yo escuchaba cuando yo supe el evangelio el evangelio y yo escuchaba el evangelio yo escuchaba tantos testimonios de provisión de la nada había gas y Dios suplía gas había gasolina en el momento la mujer subía y había gasolina no había transportación en el momento Dios suplía no cree que en ese momento había fe no estoy diciendo que no la hay la hay pero la pusimos a un lado porque siempre nos han facilitado la vida y como todo es fácil pero no nos hace falta dar un poco de esfuerzo por eso es que la persona que dice ya te cuento de esto la persona que dice ante esta realidad ¿sabes para qué? ya lo que yo tengo que aprender ya lo vendí yo no necesito meterme acá pues ¿sabes qué? es una razón primordial por la cual estás estancado y te quedarás estancado porque porque en no abrir tu corazón al cambio al nuevo trae estancamiento trae resignación yo me resigno ¿sabes? Necesidad, calamidad, dolor, sufrimiento, angustia. ¿Sí o no? Pero aquí Pablo dice que está leve. El cambio llegó. Nos ha subido. Estamos esperando que llegue la luz. Estamos esperando que llegue la luz. Estamos esperando que llegue la red social. Para ponerme al día. Que llegue el paseo. Para ponerme al día. No te has perdido la mucho. Tú, porque lo que tú has perdido valorar, vas a encontrarte en fuego. Muchos, sí, agradeciendo. Pero otros, criticando al gobierno, criticando a las ayudas, criticando a las agencias. En vez de ser armeales. Ah, que le llevo la luz a lo más rico. Ah, que le llevo la luz a lo más afortunado. Yo veo con todo eso. Usted lo controla a eso. ¿Se da cuenta? Usted lo controla a eso. A veces decimos, mira, mire, si a veces nos devaluamos. Que decimos, somos los menos afortunados. Eso es lo que le toca a los riquitos. Le toca a los que están cachados. Puede ser novedad. Puede ser que hay favoritismo en los gobiernos. Puede ser que a lo mejor hay lo que las palas esas que utilizan para poder darle beneficio a uno sí y a otro. Pero yo le repito, estamos viviendo la vida real. Dios te está capturando la atención para que entiendas, mi provisión viene desde el cielo. Si yo sustenté a Elía, si yo sustenté al pueblo, puedo sustentarte a ti nada más con un solo pote de salchicha y un poco de harina. No tiene trabajo tranquilo si mantienes una actitud correcta en medio de Dios te agarrar a la salida. No tiene trabajo. No tiene trabajo, no tiene trabajo. Porque quejarte, ¿qué produce quejarte? Nada. ¿Qué produce quejarte? No. Están bien. Entonces, escucha esto. Escucha esto. La tribulación es momentánea. Va a producir. ¿Qué deseas decir entonces? O nadie, joven Que en medio de esta realidad No tienes alguna otra línea Tu niña no hace falta leche, ¿verdad que sí? Fácil La fórmula, era todos los elementos para un niño Por ejemplo No te preocupes Que falte el pan, la leche, los chocos ¿Verdad que sí? Y todo el día te levanta pensando Y come 15 horas y te sacó el campeón ¿Verdad que sí? Pero sin embargo La verdad dice que es un comentario todo esto Y que lo que ha provocado esto es que Dios está produciendo en ti En tu interior El deseo de acercarte a Dios El deseo de echar para adelante ¿No te das cuenta que en medio de las circunstancias La gente en la fila 5, 6, 12 horas Tenían un ánimo increíble De echar para adelante la vida Y tú me dirías A los camarones Y a la que portera No me digas Y que estás aquí A veces me Se zafan con las preguntas que hacen la religión Ahí en el banco Y acá también Hago el mismo foco ¿Achavo? No sé No sé No sé Ven Tú llevas 8 horas Sudado Ella fue Es que sí Trabajaba desde el abogu ¿Y cuánto tiempo Ella bajaba aquí? No sé Es que me nombra Las 5 líneas de sudor que tengo Acá tú vienes En un cuarto Y acá tú vienes Con el congú Aquí tú vienes A los especiales A la venta en la abogador Que la gasolina está A la venta en la abogada Funciona ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Sin embargo Dentro del proceso De la entrevista En la jaña Iglesia Siempre se veía El ánimo en la gente De levantarse Y de aún Respetar El espacio De cada quien Yo tenía la audiencia Porque yo lo vi De que si alguien Salía de la fila Y iba a buscar algo Ese tú no te lo perdías No sé Porque la unificación Ha sido tanta Nereica Porque no vamos a hablar De lo malo De hablar de De que No vamos a hablar De los venos De lo que Dios Está haciendo De que nos estamos Levantando De que hay esperanza ¿Qué tú crees que Dios Te diga hoy? Te vas a morir Porque aún tienes alma Te vas a morir Porque te falta la luz Mira para allá Te estás muriendo Se te lo hable la cara No Yo tengo que decirte Hay una verdad Cristo viene Sí señor Fruto de la puerta Sí señor Pero mientras el día Diga duda Hay que trabajar Hay que estar parando Estas islas Hay que levantarse A producir A ver Vaya romanos Me faltan Siete mil palabras Romanos Sincote La tribulación Según romanos Produce No como importa ¿Qué produce? Lealo ¿Qué produce? Hablando Lealo Lealo Romanos 5 3 ¿Qué produce? Romanos 5 3 ¿Qué produce? La tribulación Escucha 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 Pues antes La ley Había pegado En el mundo Pero no Doble No hay ley No se Huban De pegado Bueno Romanos 5 3, 3, 3 5, 3 6, 4 Bueno, pueden leer hasta el 6 si quieren Léeme el 3, por favor 5, 3, 5, 3 5, 3, 5, 5, 6 ¿Qué produce? ¿Qué produce? ¿Qué produce? La paciencia Esa es la oposición La paciencia es igual a qué? A prueba Y prueba es igual a qué? A esperanza Dentro del cambio Nos ha tocado ver Que tus hijos Si estamos aquí en la tierra todavía Entonces nos permite esa oportunidad Que a tus hijos Tú le podrás contar a tus hijos Lo que fue terrible Y cómo cambió la historia ¿Ustedes saben lo que es ver? ¿Ustedes saben lo que es ver? Ver los paseos llenos Los paseos llenos de carros Y la gente buscando señal ¿Eso es lo que es histórico? ¿Cuántos lo han visto? Ver los paseos llenos de gente Fridas enorme Ahí están todas las clases sociales Todas Hay preferencias Si quieras un espacio Llega tiempo Está el Mercedes y el no Mercedes Está el Toyota y está el Mitsubishi Está el Volki y el no Volki Está el punto 8 y el punto Están todos Haciendo filas Y nadie sabe que estoy haciendo Están todos En un propósito común Buscando señal Amén 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 Termino Muchísimas Que quiero orar Este día ¿Puedes? No puedo Solo quería Dejar las taparadas Esta palabra Jesús Está en la popa Durmiendo Y la popa Era un lugar distinguido Era un lugar Donde los invitados Estaban Jesús era el invitado Pero Jesús Humano Al fin Era hombre 100% Dios 100% ¿Qué? O Le tocaba la hora de aquí Y dormía Descansaba Mientras se levanta Una vez que Calamidad Sufrimiento Dolor ¿Y dónde está ajeno? A tu dolor ¿Y dónde está ajeno? A tu problema ¿Y dónde está ajeno? A tus circunstancias ¿Y dónde está ajeno? Sí ¡Fuera! ¡Fuera! Luis Tú eres electricista ¿Verdad? ¿Qué sabe un carpintero? ¿Qué sabe un mecánico De electricidad? Uso puede ser Un diminuto Y sabe muchas cosas Pero Por lo general ¿Qué sabe un mecánico De electricidad? ¿Verdad? Pero El expertise El peritaje ¿Qué lo tiene? ¿Tú o el mecánico? ¿Y quién es ese? Yo Y tú No necesito Verdad Y tú No necesito Verdad Y tú Y tú Te estoy promocionando ¿Qué es la experiencia? 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 Si el que sabe Es Pedro Y no Jesús Vamos a comer Los perros Vamos a la mano En otro camino Los envió adelante Vieron sobre el mar Pero no caminó fiel No fue lo que Porque vio Pero no significa Que eso no pueda Y terminar el proceso Pedro no terminó Porque miró al lado Pero Jesús No estaba diciendo Camina Pero sé que te vas a hundir Y no vas a terminar Jesús Solo que te dio Esta simple presión Ven Y el ven Implica Termina Si empiezas Si empiezas Si empiezas Hoy en el nombre De Jesús Al que lo quiera creer Si lo quiere creer Pedro asumió Cuando se le trajo Pero Pero no terminó La travesilla Pero tú En el nombre de Jesús Una vez Comiencias A caminar En esta nueva realidad Vas a terminar Tu trayecto Vas a terminar Tu proceso Y verás La gloria De Dios Sobre mí Y sobre tus hijos ¿Por qué levantar A un hombre En este caso Jesús Cuando era su tiempo De descansar Todo Dije su tiempo Pero Pero no te cuenta Ella lleva un tiempo Ya con Jesús Y yo vio el cambio ¿Cuál es el cambio? Había opresión Y yo vine A libertad A los cautivos Ese es el cambio ¿Cierto? Le vino a caro Libertad A los cautivos Y comenzó A enseñar Es el cambio ¿Cuál fue el cambio? El que estaba Soto Comenzaba a escuchar El que estaba Ciego Comenzaba a ver El que no podía hablar Comenzaba a hablar Eso es el cambio Y él comenzó a hablar Pero llegó la hora De Jesús descansar Se levanta un viento Sacró tu familia Sacró tus finanzas Tu matrimonio Y aunque el correcto Es ir a Dios Porque vamos a Dios Jesús quería Déjame probarlos Una mujer le dijo Tengo que ir a sentar A Jesús Pero no me atrevo Porque estoy tocada Por Dios No quisiera Porque si lo hago Aunque yo no soy casada Legalmente con mi esposo Eso va a provocar Que mi esposo Me diga Vete a ir a la casa Y en esa ocasión La primera le dijo Le dice Lo que Dios le dio a su verso El que no dejara Casa Para mi madre Lo dijo Y esa mujer Alba fue Y el esposo Te hemos perdido ¿Me sabes qué? Te va de la casa Me voy de la casa Me voy de la casa Ella le dijo Me dejame ayudarte Para que no se te haga Cate para el culto Y lo saco Para afuera Ella dice Esto fue real Ella dice Que durante esos días No había experimentado Una paz Y una provisión De Dios Como nunca Una paz En su vida A los días De la puerta Y cuando ella Miro por el El huequito El esposo Diciéndole Me da la puerta Que mi vida Sin ti No me da la puerta Hasta romántico Se puso el hombre Mira lo que hacen Los cambios Los cambios Tienen sus cosas buenas Entonces El cambio De error Es malo Simplemente ese No se Cuando me da la puerta Yo No puedo vivir sin ti Pero la mejor La mejor parte Fue esta Violeta La mejor parte Fue Que Dios Sabes que No solamente Me doy cuenta Que sin ti No puedo vivir Sino que también Yo quiero aceptar Al Cristo Que tu vienes Porque si no vienes Sin mi Tu te ves Mejor que nunca Déjame hacer un paréntesis Porque creo que Es mérito De hacer el parámetro Eso fue la fe de ella Y la Biblia La aplaude y la sustenta Le gusta Ven a su casada Con toda su marido Y a su esposa Según su fe Eso es usted Dios Hace poco Había aquí Un predicador Le decía ¡Saca para afuera! Y yo vi Estos ojos vieron Vistos no vieron arriba Una persona aquí X Aquí Levantarse en la silla Literal No espiritual Literal Y así Que se vaya Y yo le dije Vistos El Vistos Edita Los cálpe Estaban a mover Levantan a Jesús Jesús No tienes piedad En ese Dios Jesús tuvo que Levantarse a su sueño Y hacer lo que Le tocaba a ellos Aunque entendemos Escuches Si quitarle la autoridad La autoridad es solamente De Dios Es la que me prendan bien Pero dijo Yo doy la autoridad Solo de ustedes Y el mío Estarán fuera de vos Salarán Sin quitarle el local Que solo Le pertenece a Dios El mismo ejercicio Que hizo Jesús Sin quitarle Una vez Lo repito Para que La gente no saque de corte El predicador Sin quitarle el lugar A Dios Y su supremacía A Dios Lo mismo Que hizo Jesús Levantarse Cale de una vez Lo hubiesen Hecho ellos Para empezar Jesús está ahí Es mi respaldo Cuando yo no pueda Él se va a levantar Por mí Cuando tú no puedas Jodiendo Dios se levantará En tu causa Cuando las fuerzas Te fuertes Él peleará Por mí Cuando no puedas Más Él se levantará Por mí ¿Qué es el momento? 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 Porque si no Me hubiese dicho Hay verdad Me tocaba a mí Es como yo lo sé todo Y Él lo sabe todo Y a mí Él venía Pero quise descansar Él sabía que venía Él estaba el mismo Porque así Si ellos Si Dios Le daba la confianza A ellos A andar por Jesús Él es de autoridad En su nombre Para que ellos Pudiesen hacer lo mismo Jesús no lo hubiese dicho Hombre de poca fe Pues Están conmigo Para empezar En mi ambiente Lo que hay es paz En el cielo Hay discordia Hay paz Y aun andando por Jesús Nos dotamos ¿Eh? Póngase de pie Por favor Póngase de pie Póngase de pie No se me dice Que sí Ya Póngase de pie Vamos Vamos a Escoche Mira para acá Vaya que sube Vamos a ¿Cuántos han sido edificados? Vamos al punto De lo que Realmente quisimos transmitir El cambio No lo esperamos Porque estamos educados A algo estable A no ser sacudidos Nos sacudió ¿Si o no? Nos movió ¿Si o no? Ese cambio Nos llevó A resistirlo A negarlo A explorarlo A aceptarlo A tener compromiso Y lo último A reconstruirlo Dios te dice Oye Escucha iglesia Escucha iglesia Porque el lanzo Lanzo Lo estamos Un reto A todos nosotros Esto No es que Estas son ideas Ideas ¿Oí ideas? Rafael ¿Qué tiempo Usted lleva aquí Mita hermosa Salve ¿Qué tiempo Usted lleva aquí Mita hermosa 4 años 4 años O sea Como 31 Coche Mire Mire Mere Para acá Mire para acá Mi construcción Yo estoy Más que seguro Se lo puedo garantizar Garantizar Que si por ejemplo Cualquiera de ustedes Coge una sierra Una sierra Y va a la entrada Del caserío Y comienza a picar Los pagos No va a faltar Tiempo Que otro viene Y va a decir Ey Que te ayudo 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 Solamente hace falta Que Uno Cuatro El cambio Comienza a Cuántas personas Uno Porque los brazos Tienen tantos setos Ahí Ey Tanto setos Si hay que mañana Se llevan solitos Si Si hay muchos Si hay muchos Pero todos Como hacen los altitas Aunque a ellos De alguna forma También hacen Porque se les va a exigir Ey Que hay que acabe Pero usted va a ir mañana Jesús Con una sierra Y pica Están algo O en su casa Créame Que no va a tardar Ni media hora Te ayudan algo Te traen agua Ey Te voy ahora Te voy ahora Y si alguien Se entromete En esa labor Y va a ir a la residencia Y va a ir a la iglesia ¿No me están deteniendo? ¿Qué te quiere decir hoy? ¿Qué te quiere decir hoy? Que estamos Elvin Winky En el mejor momento En el mejor tiempo De Dios Para que solamente Basta que uno Haga el cambio Y diga Yo quiero pasar Al otro lado Y aunque venga La tempestad Conmigo Anda Jesús Le dirá la mano Que alguien Mueve Pero yo Y mi casa Serviremos A Jehová Yo hago Un solo llamado En adición Si alguien Quiere Dar su corazón A Jesús O reconciliarse Con el Señor Yo le hago A este llamado Porque esto es un asunto De todos De todos De todos Usted va a la res Y me molesta Porque la gente Critica a todos Ah Tú no puedes Cambiar a nadie Cumpla con tu misión Tú no puedes Cambiar a nadie O sea Tú el cambio Y el cambio Es simplemente Influencia Tú no puedes Cambiar a nadie Haz tú algo Y vas a causar Influencia A ti Otro Así que Haga un solo llamado En adición Si alguien Quiere Reconciliarse Si alguien Quiere reconciliarse O aceptar a Jesús Verifíquese A algún amigo O algún hermano A la iglesia Que quiera reconciliarse Venga a revertir Por favor Queremos Presentarlo Ante Dios En este día Y número dos Tomo la misma palabra Del pastor Hacemos un llamado General A todo el pueblo De aquí Venga aquí Vamos a hacer Una oración Porque estamos Ante un nuevo tiempo Aunque es diferente No estamos acostumbrados Pero este es el tiempo real Nos enseña A buscar a Dios Las ayudas Van a llegar Todo volverá A la normalidad Pero tampoco quita Escucha bien Tampoco esto quita Que seguirán sucediendo Cosas peores Si Pensime de hoy Si Pero su pueblo Estará Esculpido En su mano Y Dios Guardará A su pueblo Venga El pueblo que quiera Todo el pueblo que quiera Orar conmigo aquí Venga por favor Al altar Venga 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 Gracias por ver el video.